Para ser gobernador del Banco de España es necesario acreditar capacidad, méritos y para ser ministra de Sánchez, pues vale cualquiera y si no, mire usted a su alrededor. ¿Considera usted que el gobernador del Banco de España es un inepto en materia laboral? El problema no es el gobernador del Banco de España, el problema es el programa radical que ustedes defienden, ese programa que dice alto y claro que quieren contratos basura para jóvenes, quiere privatizar el sistema público de pensiones y sí, quieren bajarlas, que dice que quiere bajar el salario mínimo, que quiere que en España el despido sea gratis. El problema no es el Banco de España, el problema es que ustedes quieren generar conflicto entre las instituciones, entre las comunidades y entre los españoles.